¡BAM! ¡HIMERO IMPACI! ¡BAM! 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 ¡COCOLO FURUELU! ¡Let's start! ¡TANOSIMTE! ¡BATOTTE! ¡KACHINUITTE! ¡WALATE! ¡COCOLO GA AZUL! Vaya, vaya, sí que eres una guapieta. ¡DRAGON BALL 3! No poni mo ia shi nai no sa Soukare mo Vaya Bueno y ahora te toca a ti Como tu quieras Será muy divertido Será muy divertido Te mostraré mis habilidades Pero si quieres interferir en esto el fuego cambia Y ahora Yo pienso que juguete el pantalón Podrás pelear Que te sucede Podrás pelear con uno Podrás pelear con uno Que sucede Con mucho gusto te eliminaron ¿Que sucede? ¿Esto no le parece divertido? Vamos Pelea conmigo Cuольно Capaz ¡Gracias! ¡Muere! ¿Qué te hace? ¡Gracias! ¡Utilizaré! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Tomas! ¡Tomas! Podrás pelear con un niño. ¡No! ¡Utilizaré el 100%! ¡No! 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 Con mucho gusto Cater... ¡Morirá junto con este planeta! ¡Háganlo sufrir, muchachos! Bueno, está bien, no lo intentaré. ¡Gracias! ¡Qué sentido de vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sucede! ¡Qué sucede! ¡Gracias! 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 ¡Qué sucede! ¡Gracias! ¡Gracias! Te daré el golpe final. ¿Qué sucede? ¡Toma! 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 ¿Qué sucede? Si quieres volver a mediante, atácame de una. ¿Qué te pareció? ¡Sanar conmigo! ¡Malditos metanazo! Esa no es la manera de dirigirse al androide más... Bueno, y ahora te toca a ti. Vaya, si que eres una guapieza. ¡Sanar conmigo! ¡Sanar conmigo! ¡Sanar conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me encargaré de aniquilarte. Este será tu fin. ¡Maldito! Si no crees que podrán ganarme. ¡Adiós! 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 Es decir que es un listado de mentir. ¡Oigan como tisano! ¡No! 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 Te mostraré algo que vale la pena. ¡Escary! Ya se нашихRobert! ¡Sch drones! ¡Gracias! 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 Usé comentarios Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte. Bueno, y ahora te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! Bueno, y ahora te toca a ti. Como tú quieras. Será muy divertido. Pobre diablo, ¿tú crees que pueden ganarme? Pero si quieres interferir en esto, el juego cambia. ¡Y ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué demonios sucede aquí! ¡No! ¡Qué demonios sucede aquí! ¡Ahora! ¡No, no, ya, nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya, ja, ja! ¡No, ya, ya, ja! ¡Ya, ya, ja! ¡Ahora! ¿Ya te dio tanto miedo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Come! ¡Pare adelante! ¡Listo! ¡Ahora! 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 ¡Pare adelante! ¡Pare adelante! ¡Ahora para adelante! Bueno, está bien, lo yo necesitaré. ¡Ahora para adelante! 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 ¡Ahora! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para adelante! ¡Cuántas veces tengo que decírselos! ¡Eh! ¡Este comentario fue maravilloso! ¡Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte! ¡Ahora para adelante! 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 ¡Nos vemos! 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 Creo que lo tengo necesidad de poder apuntar. ¿Qué hablar? Tendré que tenerla grande. ¡Le da esta maldita! ¡No sabes en lo que te has metido! ¿Estás preparado? ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¡No sabes en lo que te has metido! ¡No sabes en lo que te has metido! ¡No sabes en lo que te has metido! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No sabes en lo que te has metido! ¡Ya no estoy para estas bromas! ¡Estoy listo para... ¡No sabes en lo que te has metido! 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 ¡Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte! ¡No sabes en lo que te has metido! 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 ¡El momento es que vayeres! ¡Tratúme de la imaginación! Bueno, y ahora te toca a ti Como tú quieras Será muy divertido ¡No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal! ¡¿Y ahora?! ¡No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal! ¡No me toques! ¡Nuestroнимados! ¡Acáñate la Pizula, K première18! ¡No me bendiga! ¡Letro de la humanidad! ¡O Não me bendiga! ¡Señor! ¡Está bien! ¡Ajuejuele! ¡Date! ¡Dumon, ya puedo! ¡Y ya se enciende! ¡Al final! ¡Este será tu fin! ¡Eso fallece! ¡No! ¡Te mostraré otra la técnica por el final! ¡Ahora final! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Cabe, cabe, cabe aumenta! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡No! ¡No! ¡A dónde se puede? ¡Se energía! ¡No! 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 ¡Soy un gran cobre! ¡¿Dónde has hecho pedazos?! ¡Solga! 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 ¡Sos los... ¡No! ¡No me parece! ¡Ahora has visto que mis poderes son... ...muy diferentes a los tuyos. ¿Usted comentaba? Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte. Ah, que bien informado estás. Bueno, y ahora te toca a ti. Vaya, por fin regresa. Adiós, amigo. ¡Susuné, Pumple Heroes! ¡Hajime cara, tuyo y a tuna! Vaya. Bueno, y ahora te toca a ti. Como tú quieras. Será muy divertido. Parece que ha impulsado algo con quien te denle. Peleemos cuanto antes. ¡Ahora! ¡Vaya. ¡Vaya. ¡Vámonos, por favor! ¡Ese es todo tu poder! ¿No Juan Ojo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora pelearé sin tremordimientos. Cambiaré el destino. ¡Será tu fin! ¡Ahhh! ¡Saldito! ¡No! ¡Ya basta de juegues! ¡Maldito! Tienes un poder, es un peor que felicito. ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Te confiaste! ¡Cambiaré el destino! ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Parece que el do... ¡Eso está mejor! ¡Ah, qué... ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡No, no! ¡Eso está mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambiaré el destino! ¡Querá tu fin! Gracias a los que nos han dado. ¡Le ¡Cambiaré la ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré la ¡Maldito! Gracias a ustedes, mi amor de miserables. ¡Qué opusión! ¡Maldito! Yo me encargaré de aniquilarte. ¡No! 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 ¡Aquí voy! ¡No! Gracias a ustedes, mi Serapis. ¡ ahí están! ¡No se puede que pierva el asunto de Josuara! ¡No se puede que posiblemente todo el placer de Josuara! ¡Ensup créan! ¡Plasa·es Silavis 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 A ver Y el rey. Gracias por tu tiempo. Si lo ves. Pelearé el destino. ¡Que da tu pie! Ahora verás. Ahora pelearé sin remordimientos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Atrácame! ¡Te has hecho polvo! ¡Toma! ¡Diva el gato de navegar! ¡No es mi mundo! ¡Tengo sus tremendas habilidades! ¡Raja, raja! ¡Sería una pena que estuviera sin la sinergia! ¡Cállate, no nos estás haciendo destruido! ¡Un dedo me es suficiente para acabar el objetivo! ¡Atrácame! ¡Jajajaja! ¡Te has hecho polvo! ¡Atrácame! ¡Atrácame! ¡Jajajaja! ¡¿Qué me has hecho polvo?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tienes sentido! ¡Te habrás hecho fondo! ¡Paldito! 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 ¡Toma! ¿Qué demonios estás haciendo destruido? ¡Paldito! ¡Escupido! ¿Un nido es suficiente? ¿Parentemente sucede? ¿Qué demonios está haciendo? ¡esisto! ¡Escupido! ¡Un nido es suficiente para que se accede! Bebora! ¡Un nido es suficiente para acabar contigo! ¡Paldito! ¡Me has hecho polvo! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Un enemes de mi pies! ¡Mamalitos metanazo! ¡Vamos! Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte... ¡Ah, qué bien! Bueno, y ahora te toca a ti.